Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a echarle un vistazo a cómo van desarrollándose un momento que voy a parar Robotux que se me ha acelerado y ya se me iba el puntero solo es con una preparación que tengo para grabar los vídeos para que me controle el audio antes para que se grabe correctamente y si no lo paro pues se va solo el puntero bueno, seguimos por donde íbamos vamos a echar un vistazo a cómo van las aplicaciones para Ubuntu Touch lo que se llaman las Ubuntu Core Apps porque he visto una noticia que se había actualizado la aplicación para el terminal y he estado actualizando los repositorios para ver si había alguna mejora pero en concreto la del terminal no la he encontrado ninguna vamos a ver otras que sí he visto que han evolucionado para algún Ubuntu Touch como el reloj aunque siguen con los tonos grisáceos pero ahora admite, aparte del reloj vamos a empezar viendo el reloj el reloj sigue igual pero ahora admite la alarma se puede cambiar la alarma a ver si este tiene más opciones aquí es que suelen tenerlas aquí de abajo tiene un temporizador esto es nuevo esta implementación tiene cronómetro ya ya por lo menos están más curradillas porque antes estaban un poquito sosas bueno, pues el reloj ya no tiene nada más ya por mucho que le hagamos para atrás, para adelante las opciones que hemos visto este es el reloj vamos a ver otra a ver cómo va el calendario hay algunas que no funcionan el de la RSS el terminal por ejemplo sigue igual no lo han implementado todavía en los repositorios pero allá han hecho una mejora los RSS funcionan bien se pueden añadir feeds aquí veis sale la opción aquí abajo y se pueden añadir feeds pero ya trae feeds de Yahoo News por ejemplo si le damos aquí tenemos opciones hay que darle rápido esto es como si lo hiciéramos con el dedo aquí pinchando sobre una noticia aquí se abre la noticia se van saliendo las noticias pues ya ha mejorado algo la aplicación que se note que están trabajando en ella la calculadora sigue más o menos igual la de YouTube y la del tiempo las tengo instaladas y no las he visto voy a abrirlas con la con el riesgo de que no hagan nada vamos a ver la del tiempo se abre dice que no tiene no tiene location add one a ver aquí si me admite meter una ciudad si enter a city name a ver voy a probar con Madrid le voy a dar al buscador ah pues si la reconoce ah y si funciona pues veis ya es una cosa sale la previsión del tiempo si echamos hacia abajo y si y hacia arriba nos pone la fecha esta funciona pues muy bien esta ha evolucionado porque antes salía en blanco la del tiempo vamos a ver otra la de Facebook por ejemplo la he probado antes y no no funciona y el y el visor de los documentos tampoco vamos a ver la de Twitter tampoco os voy a enseñar vamos a ver la de YouTube que no la he visto vamos a ver si funciona optional screen YouTube a ver si salen opciones aquí no no sale nada y aquí en esta pantalla aquí pone tap me tolbar tapet pero no hace nada esta veis por ejemplo pues no tiene ninguna opción le podemos dar aquí durante todo el día pero no hace nada esta no la han desarrollado la de YouTube vamos a ver otra por curiosidad ya hemos visto el reloj el visor de documentos ya os digo que no funciona lo voy a intentar abrir pero me ha dado error antes cuando he estado probando no se abre el visor de documentos no funciona pues ya llevan un tiempecito con esto ya debería estar Akari es otra otra app sale un poquito más grande y es un juego vamos a ver las opciones las opciones que tiene es jugar como se juega pues no tengo ni idea porque este juego no lo conozco parece algo como el Manic Miner o algo así es de ir rellenando recuadros a ver si tiene más opciones porque es que aquí salen de cualquier lado de la pantalla salen opciones pues este es un juego que también han sacado para el Ubuntu Touch pero está todavía muy en pañales todo a ver File Manager tampoco se abre pues no el Master Min ya lo vimos el otro día y ya queda Urre Adit que este ya lo vimos también este si funciona pero también está muy por lo menos funciona vamos aquí tiene un filtro y sobre Ad aquí se pueden ir cambiando para dar a las opciones es como si empujáramos con el dedo y aquí podemos moverlas también como si lo hiciéramos en un móvil esto es de noticias si digamos una se abre en la noticia y cuál podemos ver más a ver que funcione esto de Amazon es el icono normal Master Min ya lo hemos visto y lo que os comentaba que el terminal he leído una noticia en iLeoFubuntu que lo habían desarrollado más pero todavía no lo han implementado los repositorios entonces está en blanco no sale nada por más que le demos aquí para arriba para abajo para un lado para otro o las opciones no sale nada pues esto es el Ubuntu Touch a día de hoy al día de hoy el Ubuntu Touch está así con esta pinta o sea que todavía le falta un poquito estoy mirando a ver si me dejo alguna ya me ha dado error me ha dado un error será de alguna aplicación de las que no se ha abierto a ver si hay alguna más por aquí escondida que se haya instalado en en accesorios pero no no veo nada para poder enseñaros están todas en otras creator ya lo hemos visto screening por aquí no hay nada tampoco aquí en internet a ver si hay algo novedoso porque he descargado un montón de repositorios conqueror cajín openfection nada no hay nada xchat torchat a ver steam pues no hay nada amigos el Ubuntu Touch todavía está así en pañales pues nada más por lo menos hemos visto algo de evolución un saludo y hasta el próximo vídeo no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más